La mayoría de Corrientes se pronunciaron para que en Veracruz se pudiera establecer una alianza amplia con todas las fuerzas políticas. El resultado fue de 116 votos a favor de las alianzas amplias contra 31 votos. Esto en la mesa de discusión política, en donde hubo personajes de gran trayectoria, expresidentes de partido, ahí discutimos el tema ampliamente, y luego en el Pleno fue ratificada por mayoría el tema de la política de alianzas. Son hasta hoy, según las mesas que nos tocó integrar, seis estados que ya prácticamente se van a integrar estas alianzas. Estamos hablando de Puebla, estamos hablando de Oaxaca, estamos hablando de Zacatecas, estamos hablando de Hidalgo, estamos hablando de Tlaxcala y de Veracruz. En estos seis estados, al parecer hay un consenso ya mayoritario. Lógicamente que la parte ya donde se va a aterrizar el acuerdo para Veracruz va a obedecer a los instrumentos legales que se realicen en el caso de Veracruz, en las instancias jurídicas, en este caso en la institución que regula los procedimientos electorales, es el Instituto Electoral de Veracruzano. Sergio Rodríguez apuntó que en el caso de Veracruz, el PAN es el partido mayoritario en este frente amplio, por lo que numéricamente tiene la posibilidad de poner a un candidato que sea representativo, ya sea Miguel Ángel Llunes o Juan Buenotorio, y al PRD le corresponderían los espacios en las diputaciones. En el caso de Veracruz queda muy claro que el Partido Acción Nacional es el partido mayoritario en este frente amplio, por lo tanto tendría numéricamente la posibilidad de tener mejor posicionamiento para tener un candidato más representativo y de eso el PRD está consciente. Nosotros vamos a ir a estructurar un proyecto y creo que al PRD le toca territorio y le toca espacios en las diputaciones locales. De las 30 diputaciones locales creo que el PRD debe verse reflejado su representación, aquí por lo menos hay cuatro distritos, aspiramos a tener mínimo el distrito de Mendoza, el distrito de Zongolica, y por supuesto que estamos dispuestos a ayudar, apoyar, a coadyuvar si Miguel Ángel Llunes es el candidato para generarle las condiciones de crecimiento político. Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes.